Hola, muy buenas a todos, mi nombre es Jaime Comandecado, el BIMA y el Chile y en esta capacitación y continuando y agradezco la paciencia para todos ustedes en tecla 2016 y 2017 en esta continuación de tecla de torres de transmisión para todos ustedes, agradezco como siempre por su apoyo al canal y me apoyan a que más se suscriban para apoyarlos en el uso responsable de los programas respectivos para su proyecto, como siempre disponible y los animo a que me pinchen en suscribirse y me gusta en todos los vídeos respectivos para tanto para su ciudad o país respectivos, siempre disponible, no hay duda como siempre continuamente a través de este vídeo y de todos los disponibles a través de las propiedades respectivas. de todas formas como siempre y agradezco su me gusta en Naviswork en Chile y que se sigan sumando a esta gran comunidad y todas mis redes sociales respectivas tanto para su proyecto y se haga efectivo ese retorno efectivo ROY o que ustedes sean efectivos. Los riesgos asociados para temas de proyectos o diseños o ejecución en obra serán efectivos de acuerdo a que me consulten y me ayuden o yo los voy a ayudar de alguna forma por un tema ajustado, lo conversamos y listo para su esquema o idea de proyecto. En esta oportunidad y que hemos dejado de lado anteriormente, las torres de transmisión y el ánimo de continuar en el tecla para todos ustedes. Vamos en primera instancia crear y vamos a crear una partida primera en crear una nueva modificación a través de programas para esquematizar toda la serie de proyectos para todos ustedes. Vamos, en esta oportunidad ingresaremos los siguientes datos para esta estructura, para una estructura tipo para el tema de transmisión, yo sé que entiendo y entiendo que hay varias o varios proyectos como lo hemos visto en mi apartado primero por acá que hay varios tipos de proyectos para ello y lo veremos a continuación y lo veremos en posteriores videos. de acuerdo a las consultas respectivas a través del correo, todos los tipos de torres de transmisión para todos ustedes. Vamos a ir a en esta oportunidad vamos a empezar un apartado simple en donde ingresaremos los siguientes datos. Vamos a irnos al programa en esta versión educacional y donde vamos a delimitar que trae por defecto los ejes respectivos. Siempre debemos hacer un doble clic y para posteriormente a ello vamos a definir los parámetros respectivos para tanto para delimitar los esquemas de proyectos. De acuerdo a ello vamos a ir a nuestro apartado que tenemos anteriormente y vamos a visualizar de forma conforme como le estoy creando o diciendo que ustedes van a visualizar. de manera conforme de manera conforme todos los apartados de esquema de proyectos. Vamos a visualizar de igual forma y vamos a modificar que obviamente les va a salir un... modificar y ahora recién les va a salir si cambia las coordenadas o no. De acuerdo a ello y es el paso a paso que les doy a continuación, las etiquetas también deben ser modificadas a través del programa. y los posteriores pasos que le he dado a continuación. Esta prolongación de las líneas son las líneas exteriores que estas se van a aumentar de acuerdo a un paso que veremos a continuación y que también pueden definir de acuerdo a su proyecto. Lo importante es que acá en tecla stock siempre tengan el control y recalco a los clientes y a mis clientes también que se aseguren que el servicio que contratan también se aseguren que las propiedades o los elementos que sean incluidos sean validados por una memoria de cálculo respectiva de acuerdo a su ciudad o país respectivamente. Para ello, luego de ello, recalco normativa de acuerdo a su ciudad o país para que revisen sus proyectos antes de ser ejecutados. No importa. Es el ánimo, como siempre, todos mis suscriptores son de calidad. Yo no quiero por ningún motivo. O sea, ojalá un millón se suscriban, dos millones, tres millones, todo lo que quieran. Pero en este canal se figura que los programas sí les funcionan de acuerdo a un paso a paso y los profesionales que están aquí y que promocionan a través del correo y son de manera conforme a un paso a paso y experiencia. Es el ánimo, como siempre, a que me contacten de los profesionales que entregan en los programas respectivos para que no les den problemas a la hora de ejecutar sus proyectos en faena, en obra, como siempre, como siempre. Y no tengan dificultades también de ejecutar sus proyectos en faena. Como siempre, en la primera parte y ya lo hemos visto en los anteriores videos, pero ahora en tecla versión educacional y también gratuita, permanente, hemos definido los niveles que estos deben tener y las etiquetas correspondientes y el paso a paso respectivo. Vamos a ir a la instrucción como hemos visto y vamos a aceptar los cambios de coordenadas y vamos a tener ya definida un estándar para este esquema de torre de transmisión. Vamos a hacer un clic derecho y vamos a adaptar el modelo entero, vamos a redibujar la vista y ya tendremos definida el apartado de vista o en editar, vamos a cota, distancia y vamos a ver si las distancias que nosotros hemos obtenido son de 10.000. Son de 10.000 por las distancias que nosotros hemos definido anteriormente. Luego de ello, y continuando con la explicación que les tengo a continuación, una vez ingresados los datos podemos aplicar o en futuro aplicaremos y modificaremos la continuación de los esquemas de proyecto para esta opción en tecla, totalmente en español para todos ustedes. Nos veremos en continuación en el próximo video. Seguimos en continuación en el próximo video. Seguimos en continuación en el próximo video. Seguimos en continuación en el próximo video. Y también exigen que el programa sea manipulado con personas que por lo menos tengan alguna noción constructiva y no generen costos. Así mismo, cliente inversionista, recalco cliente, usted cliente inversionista, no se lamente después por qué tiene esos errores de siempre. O por abaratar costos en cosas que no son primordiales para su proyecto y después venga con cosas que no son propias para usted. Porque sus encargados tampoco tienen la visión clara o los conceptos básicos de quienes contratan y saben que ellos vienen haciendo un trabajo anterior y aún así vuelven con usted, con un nombre, con un apellido. Y ellos no tienen idea de cuáles son sus conceptos de trabajo, no saben quién es un maestro mayor. Un maestro mayor que es un maestro mayor desde aquí, en Chile, en Colombia, en Perú, Colombia, México, España. Todos saben quién es un maestro mayor. Un maestro mayor tiene el poder tanto como un supervisor y tiene la experiencia necesaria para ejecutar su proyecto. No solamente en el programa, también en Faena. Lo vamos a dejar hasta ahí. Como siempre, todas las dudas y consultas a través del correo respectivo. Seguí a mi comentario, que me mando en Chile, que está retomando el tema de toda la transmisión para todos ustedes. Me despido con un cordial abrazo, éxito como siempre, tanto para usted, familia, hijo, de todo un cordial abrazo. No pueden hacer consultas repetidas, siempre disponible para todos ustedes. Me despido y le envío un cordial abrazo como siempre a todos ustedes. Muchas, pero muchas gracias a todos mis amigos profesionales, profesionales como siempre, de la construcción, industrial, montaje y todo para todos ustedes. Tanto en Chile como en el tranquilo. Nos vemos y les doy un cordial abrazo. Gracias, la infinita gracias como siempre para todos ustedes. Los seguiremos apoyando a medida que más se suscriban al canal, como todos ustedes. Muchas, pero muchas gracias.